Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tiempos sin veros en un vídeo de este tipo, en un vídeo grabado, en un vídeo donde solo vamos a hablar de Real Madrid y de fútbol y donde vamos a reflexionar sobre las últimas noticias alrededor de lo más interesante. Se acabó el mundial. Se acabó el mundial de la vergüenza. Se acabó el mundial de los muertos. Se acabó el mundial de los sobornos. Se acabó el mundial del viento a favor. Que se lo queden, que se lo guarden, que lo envuelvan, que cojan esa bata de seda traslúcida y que hagan un paquete con él y que lo guarden en un agujero muy profundo del desierto. Como parte de esa vergüenza de la que hemos sido todos en mayor o en menor medida partícipes y en mayor o menor medida por dinero, por mucho dinero o por muchísimo dinero. Pero lo que sí nos ha demostrado es que este mundial es que prácticamente todo está en venta. Pero volvamos a lo nuestro, volvamos a lo mollar, volvamos a lo importante, volvamos al Real Madrid. Volvamos al Real Madrid con sus aciertos, pero sobre todo con sus equivocaciones. Aquí, en el programa Equivocado. Bienvenidos de nuevo. El Real Madrid con sus aciertos, pero sobre todo con sus aciertos, pero sobre todo con sus aciertos, Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo encantados de poder conversar con vosotros y todo el mundo habla de lo mismo. Todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo habla de la cuestión Mbappé, de la locura Mbappé, del asunto Mbappé. Y aquí, en este canal, lo que queremos es despejaros dudas. A veces tenemos información de estas cosas que llegan siempre, como digo, por casualidad. A veces tenemos opinión y a veces solamente tenemos intuición. En este caso es una mezcla de las tres. Tenemos algo de información, tenemos evidentemente opinión y también tenemos un poquito, un poquito de intuición sobre este tema, sobre el tema de la locura Mbappé. Sobre todo, primero, olvidaos de las especulaciones. Olvidaos de las cantidades absurdas. Olvidaos de mil millones para arriba, mil millones para abajo. Olvidaos de la prensa. Olvidaos de las campañas de la prensa. Diciendo que sí, diciendo que no, diciendo que perdonarías a Mbappé, no perdonarías a Mbappé. Yo lo que quiero es informaros sobre lo que sabemos y que luego vosotros, a partir de ahí, forméis vuestra propia humillión. Porque sois nuestra audiencia y, como siempre, en este programa tenéis todo el derecho del mundo a equivocaros. O sea, ¿en qué otro mejor programa que este vais a tener más derecho que equivocaros que en este? Los hechos, lo que sabemos, información que no os van a dar en ningún otro sitio. Mbappé se ha puesto en contacto con el Real Madrid. Eso hasta cierto punto nos estoy descubriendo la pólvora. Todo el mundo puede entender que ahora mismo siempre va a haber una, más o menos, una línea de contacto abierta entre el Mbappé y el Madrid. Pero, información que nos han dado en ningún sitio. Mbappé ya se puso en contacto con el Real Madrid antes del Mundial. ¿Qué ocurrió antes del Mundial para que Mbappé se pusiera en contacto con el Madrid? Pues es muy sencillo. Mbappé contaba con ser el mascarón de proa de Qatar. Mbappé contaba con ser el emblema de Qatar, el escudo de la bandera de Qatar. Y de repente se ha encontrado, pues muy desde el principio, incluso desde antes de empezar el Mundial, con que la situación no iba a ser así. En un primer momento, en conversaciones que le dijeron a Mbappé, le dijeron que por supuesto le iban a apoyar a él, pero que también iban a tener muestras de cariño hacia Messi y hacia Neymar. Poco antes de que empiece el Mundial, le explican que con Neymar se van a mantener un poco más aparte, porque en Qatar consideran que Brasil ahora mismo es un poco marca Real Madrid. y que van a dejar, pues que van a poner toda la carne en el asador, tanto con Messi, pero que sobre todo él va a ser el emblema de todo esto. Claro, todo empieza con que aparece el jeque diciendo que le encantaría que el Mundial acabara con Lionel Messi levantando la copa. Eso a Mbappé le mosquea bastante. Luego, yo ya he opinado sobre el Mundial, ya he opinado sobre los tratos arbitrales, ya he opinado sobre todo eso. Pero también esto es información. En el Mundial se habla, y se habla mucho, y entre las elecciones se habla mucho, de esa corriente a favor que ha tenido la selección de la nacionalidad. De ese cariño arbitral que a veces ocurre. O sea, no es algo definitivo, pero ayuda mucho. El empezar casi por decreto 1-0 los partidos en partidos de eliminatoria solo de ida, pues es evidente que te da una ventaja más que significativa. Claro, esto cuando lo ve Mbappé le llama mucho la atención. Y empieza a ser cuenta de que le han engañado, otra vez más le han engañado. De que el mascarón de proa del Mundial es Lionel Messi, de que la apuesta de Qatar es Lionel Messi. Y digamos que él, de manera despechada, pide a su gente que empiece a activar los contactos con el Real Madrid. Todo esto ya se acumula, se acentúa en la final, donde pierde contra Messi. Donde Mbappé hace un partido muy destacable también, pero que no es suficiente para que su selección se hace con la Copa del Mundial. Y entonces pues se junta todo, se junta la celebración, donde a Lionel le imponen prácticamente el tratamiento de figura real, y donde a Mbappé se siente humillado, hasta el punto de que incluso el presidente Macron baja al terreno de juego a consolarle. Y francamente se puede decir que Mbappé es de todo menos cariñoso con el presidente Macron. A eso se suma una noticia que está dando la vuelta en varias redacciones. Es que Messi renueva, y yo no sé si de manera interesada o de manera torpe, cuando hablan de la renovación de Messi, en varios medios de comunicación se transmite de esta manera. Dice, Messi cumple su promesa y renueva con el PSI. Yo no sé si es un lapsus lingüe, y no sé cómo lo entendéis vosotros, pero cuando tú dices, Messi cumple su promesa, ¿una promesa a cambio de qué? Cuando tú haces una promesa, yo si ocurre algo, te prometo que yo haré. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo único destacable que ha ocurrido en el mundo del fútbol es que Messi ha sido campeón del mundo. Te prometo que si quedo campeón del mundo, yo renovaré. No debería ser al revés. No debería haber sido el Paris Saint-Germain el que le hubiera dicho, te prometo que si quedas campeón del mundo, te voy a ofrecer la renovación. Si es de la manera en que ellos lo están vendiendo, te prometo que si yo, Lionel Messi, quedo campeón del mundo, renovaré. No sería muy extraño poder sospechar que ahí lo que ha habido es una contrapartida. O sea, te prometo que si tú me facilitas ser campeón del mundo, yo renovaré. Eso podría ser una intuición muy retorcida si no fuese porque el dueño del Paris Saint-Germain es el organizador del mundial que ha ganado Lionel Messi. Yo no sé si esto está acertado o no está acertado. Esta es la parte de la intuición de la que estábamos hablando al principio del vídeo. Lo que sí os puedo decir es que esta intuición que estoy compartiendo con vosotros Mbappé la tiene dentro de su cabeza. Hasta el punto de que ya una vez que ha llegado a París y una vez que retoma su vida normal pide acelerar los contactos con el Real Madrid. Básicamente, ¿qué es un contacto con el Real Madrid en estas circunstancias? En principio, un contacto con el Real Madrid en estas circunstancias es que alguien del entorno de Kylian Mbappé de una gran confianza del entorno de Kylian Mbappé de tanta confianza hasta el punto de que su llamada al Real Madrid garantice que es Kylian Mbappé el que está llamando le hace llegar al Madrid que Kylian Mbappé estaría receptivo. a escuchar ofertas. ¿Cuál ha sido la respuesta del Real Madrid? Esto vuelve a ser información. Le agradecemos mucho su llamada. Señora, eso también es información. Dígale al señor Mbappé que el Madrid estaría receptivo a escuchar ofertas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto evidentemente de ahí viene el título del vídeo. Que Kylian ya no es Julieta. Ahora Kylian es Romeo. Ahora es Kylian el que tiene que ir debajo al balcón a cantarle a Julieta que es el Real Madrid. que Julieta estaría receptiva no tengáis duda. Pero tiene que ser con unas cantidades sorprendentemente que implicaran un sacrificio muy significativo económico por parte de Kylian Mbappé. Muy, muy, muy significativo. Extremadamente significativo. hasta el punto que mi impresión es que Kylian no se va a sacrificar hasta ese punto. ¿Con qué juega el Real Madrid? Con que Kylian si se quiere marchar por una desavenencia con el con el Club Katari podría intentar irse al al Manchester City francamente aunque el Manchester pues encontraría la manera porque sería una humillación para su para el jeque pero digamos que ahora mismo de momento pues sacaríamos de la ecuación hasta dentro de un año si toca Champions a Newcastle y la única novia que tiene el Real Madrid la única Julieta que hay para este Romeo para Kylian Mbappé es el Real Madrid por lo que implicaría de venganza contra los jeques y por lo que lo que implicaría es subir de categoría profesional y de empezar a optar a premios que al parecer pues de momento se le están se le están torciendo constantemente ¿no? ventajas que tiene el Real Madrid Real Madrid ya tiene una apuesta de futuro Real Madrid ya tiene una apuesta de futuro por Hendrick que tiene el mejor tienen los mejores los mejores informes al respecto sobre el futuro de este chico de Hendrick hablaremos en unos minutos también tenemos información sobre y digamos que ahora mismo el 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 tempo de la negociación por una vez lo marca el Real Madrid ¿qué quiere decir eso? ¿va a venir Kylian Mbappé? hay un 99% de posibilidades de que no si viene Kylian Mbappé será perdiendo más dinero del que ha perdido ningún futbolista te diría que casi ningún deportista profesional hasta ahora también es el deportista mejor pagado de la historia con lo cual viniendo al Real Madrid sería el deportista que más bajaría cuantitativamente su contrato lo digo para que los madridistas que estamos pocos receptivos a este fichaje cuantifiquemos en cuanto cuánto vale nuestro perdón cuánto dinero vale nuestro perdón 50 millones 60 millones 100 millones al año por ahí pueden ir las por ahí pueden ir las cifras de hecho van a ir por ahí las cifras a partir de ahí también ya no serían todos los derechos de imagen para él bueno sería tal el sacrificio económico que sinceramente yo pienso ahora mismo hoy por hoy que las posturas están demasiado alejadas para que recorran el camino hasta llegar a un punto medio porque realmente el Real Madrid no tiene ganas de andar mucho Real Madrid en un momento dado estuvo a punto de hacer una locura estuvo a punto de desestabilizar en aquel momento el ecosistema económico el ecosistema económico del Real Madrid sabemos que eso es una obsesión para Florentino Pérez pero bueno estuvo a punto Florentino Pérez de decir tiramos con esto porque es un fichaje estructural y ahora la situación es distinta ahora que venga Kylian Mbappé tiene muchísimos pros es un jugador descomunal es una bestia tiene 23 años está en su momento de empezar a madurar todavía más tiene muchas ganas de revancha tiene ganas de ganar títulos pero es posible que desestabilizar ahí bastante el vestuario del Real Madrid con ejemplos tan sencillos como el de Vinicius Vinicius que nos guste más o nos guste menos pues según el último estudio de Transfermark era después de Kylian el jugador más caro que había en el mundo o el jugador más valioso si Kylian es el el número uno y Vinicius es el número dos y Kylian viene viene cobrando seis veces más que Vinicius pues si margináis lo que va a hacer el representante de Vinicius os lo imagináis a mi me parece evidente lo que va a hacer el representante de Vinicius y después de Vinicius vendría otro y después otro y después otro y después otro y mientras la Superliga no ponga límites el Real Madrid quiere estar en un margen de seguridad que se perdería totalmente tragando no con las condiciones de antes sino con las condiciones que ahora se puede imaginar que Kylian Mbappé podría asumir en el Real Madrid así que os digo de momento que la cosa no pinta nada bien o sea que los que no queráis perdonar a Kylian tranquilos de momento que os cuenten lo que os cuenten os diga lo que os diga porque aquí al final es cuestión de llenar periódicos y de llenar portadas muy difícil que Kylian venga a Madrid pero muy difícil pero extremadamente difícil tema Hendrik del que hemos hablado la gran apuesta del Real Madrid de aquí a tres años tema Hendrik bueno en Brasil la familia de Hendrik el entorno de Hendrik ya se está dando cuenta de lo que le avisaron el Real Madrid no es un sumando el Real Madrid es un multiplicador la vida de Hendrik ha cambiado ha cambiado radicalmente directamente no puede salir a la calle es una figura ahora ya es una figura mundial es la gran esperanza a la que durante cuatro años se va a agarrar Brasil como el mascarón en el que se quieren apoyar para optar a la copa del mundo y eso está cambiando el entorno de Hendrik Hendrik tiene 16 años y acaba de fichar por el Real Madrid el Real Madrid está muy preocupado por el concepto psicológico de meta ganada lo último que quieren lo último que Hendrik necesita es tener la relajación de haber llegado al destino y como a un chaval de 16 años le explicas que su carrera acaba de empezar o sea es decir que te queda todo por recorrer que lo que te han dado es la oportunidad de emprender un camino dificilísimo cuando ya tienes el contrato cerrado cuando vives en un país divertidísimo para ser un futbolista de élite y cuando ya tu familia ese esa especie de clavo al que tú te aferras para encontrar estabilidad en algún momento también se está desestabilizando porque bueno pues ya su familia tiene el futuro resuelto gracias a gracias a todo eso está haciendo mucho más urgente la petición que hizo el Real Madrid pero que según me cuentan no estaba en el contrato era una petición en la que todo el mundo estaba de acuerdo pero no estaba firmada que es la del tutor Madrid quería poner junto a Hendrik una persona de confianza pues que fuera alguien que le guiara en este trayecto de casi dos años donde pues su vida va a ser un constante una constante tentación tentación de todo absolutamente de todo hasta ahora la familia que es una familia de valores muy significativos valores muy muy férreos no es que se sintiera ofendida pero sí que le había hecho al Madrid saber que bueno Hendrik se está criando en un entorno familiar que es el que la ha llevado hasta donde está que tan mal no lo habrán hecho entonces había cierta reticencia al parecer eso está cambiando o sea está cambiando porque se están dando cuenta de lo que es ser del cambio entre ser una promesa del Palmeiras o una realidad del cambio que existe entre ser una realidad en el Palmeiras y ser una promesa del Real Madrid aún no tienen decidida la persona quieren ser muy sensibles con la familia quieren que la familia dé la aprobación y bueno la persona que más va a opinar sobre este tema quien va a ser el candidato para quedarse estos dos años con Hendrik es Junik Alafad van a buscar a alguien joven no excesivamente joven pero sí joven para que Hendrik tenga de alguna manera cierta capacidad de identificarse con él que se haya dedicado al mundo del fútbol pero que evidentemente no sea una figura pero sí que sepa lo que es el Real Madrid y entonces pues están todavía estudiando estudiando candidatos al respecto pero bueno digamos que que todo sigue dentro de unos márgenes bastante aceptables pero que existe esa preocupación esa preocupación sobre la vida la maravillosa vida que le espera a Hendrik pero que también le ha llegado quizá demasiado pronto y bueno pues básicamente esto sería un poquito mi primera toma de contacto con vosotros después de este parón mundialista y y os iremos contando os iremos contando de lo que nos vayamos enterando de estas cosas pero sobre todo lo que queremos siempre es aclararos un poquito este mare magnum en el que te mueves cuando sigues los periódicos y los programas de televisión donde de cada de cada cosa que te dicen 26 son mentira y una es una media verdad así que gracias por darnos esta oportunidad gracias por permitirnos poder charlar con vosotros y aclararos algunas de las muchas equivocaciones que cometemos en este canal en el programa equivocado bienvenidos de nuevo a estos a estas grabaciones y nos seguiremos viendo mientras tanto cada noche o casi cada noche saldremos a patrullar la ciudad ya lo sabéis con equivocados en ruta son dos cosas distintas son dos maneras de equivocarse hasta mañana mañana volveremos a contaros alguna cosa más muchas gracias por vuestra atención chau ¡Suscríbete!